Gracias. 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 Yeah, thank you. I think the answer is very simple. If you look at the map worldwide, you see that far many more museums are built than cinemas. So how many new cinemas are built in Dubai, do you ever hear that huge cinema complexes are built there? You heard about new museums. So obviously culture is on the verge of moving, gravitating towards so-called art spaces, not classical museums, but art spaces in general, whatever that is. So I didn't plan it. I didn't look up the maps and say, oh, there are more museums than cinemas, so I should move. It was just the case that I got an offer in 95 and the second work which I made for art spaces is also shown here that I thought I was seeing convicts in 2000. And in this case I was working on a film and then I got this invitation to contribute something in the length of some 15-20 minutes and that was a good opportunity for me to start because I was stuck in the research over years and didn't know how to begin with it and very often I have worked parallelly meaning that I made something which can also be shown on the screen or there are two versions, one version for the screen even in 60 mil and another one even also in 60 mil for an art space, a double screening, that was the case with, in comparison, in comparison, wire, wire, so I will switch it off, I will switch it off while I'm talking, yeah. So I wouldn't say that I left the cinema, whatever it is, the symbolical location, but the single screen or the standardised film which has a beginning, middle and end while things in art space are looped. But when I started working for art spaces it was something additional, I thought now I can do, I thought that's something additional for things which I can't do, television, independent film and so on and suddenly the landscape changed dramatically in Europe so also public channels, in Germany, in Great Britain and France, everywhere, no longer showed not standardised works. I don't know if so many people have described it, I think also in Europe there's not a real awareness about it that a kind of standardisation and mainstreamness came up in every television channel and without the arms of art locations I would not have been able to continue making work in the last ten years. Yo quería preguntarle cuánto, cuánto gravita este escenario nuevo en la concepción de las obras. In some cases I try to avoid an influence so I insist sometimes on the linearity of product that you have to watch it from the beginning to the end. In the case of another work like Transmission or Deep Play, the one I made about the soccer game for the documenta, there you can enter whenever you want and I think if you have understood it after ten minutes or fifteen minutes it's okay but some people want to see the entire game for two hours but that is of course more adequate for classical art spaces but why shouldn't one do something different also in art spaces and have something linear which insists on seeing something from the beginning to the end. So generally an art space opens the opportunity to show, to create a kind of montage in the space. So if you show, let's say here you show one of the three iMachine pieces but if you show three of them in one space you are admittedly aware that one image from this screen is repeated here and addressed differently. You see already how this permutation methodically works also without watching it interlinearly, meaning that one can make use of this montage in space or as I like to call it a soft montage, a montage between one image and the next. Thank you very much. Thank you very much. Me resultó interesante la respuesta a la primera pregunta. Tú decías que un poco, supongo un poco en broma, que este movimiento hacia las instalaciones tenía que ver con el hecho de que hubiera más museos que cines, pero lo interesante también de pensar esta superproducción del museo es que podríamos decir también hay como una especie de superproducción de la memoria o de querer de alguna manera superproducir la memoria, lo ya hecho. Y creo que esto conecta directamente, o sea, va directamente a un punto que es clave en la producción de su obra, que es este hecho de trabajar justamente con imágenes de la memoria, con imágenes pre realizadas, digamos realizando como una suerte de reinterpretación permanente, que es justamente lo que también hacen los museos, de la producción cultural que se ha dado a lo largo del tiempo. Creo que podríamos empezar entonces tal vez hablando de este interés por la reinterpretación permanente y cómo esto se articula con su interés, digamos, como artista, ¿no? Sí, exactamente. La superproducción, como se podría llamar económicamente en términos marxistas, y esto también existe, de hecho, en el campo de televisión y cinema. Entonces, después de un año de años de cinema, ciertos genres articulados en cada manera de imaginable manera. También hay estructural analisis, que se puede decir cómo puedes crear una variación de la historia o una historia o una historia o una historia. Así que eso ha llegado a la limitación. Y eso es lo mismo con la toma de fotos en general. Si eres un documentalista, es muy difícil crear nuevos imágenes, lo que sea, que es también ok, porque en otros genres, como música, en clássico música, donde tienes estas pre-esitadas, ya no hay espacio para la articulación, y para algo original o fresco, al menos. Y usando pre-existing imágenes tiene que, por supuesto, en mi caso, con el deseo de distanciación. No estoy hablando directamente a la gente, estoy hablando de esta escena que está protegiendo mi. y también hay distanciación, esta rechthia sensación, esta indirectidad. Y, por supuesto, como usted ha dicho ya, este otro aspecto es importante que un poco de leer puede ser creado por un poco de montaje, un poco de approach, tal vez, por crear un espíritu en el que uno lea algo diferente. Es difícil para analizar such cosas. Yo he visto que en la visual arts que se ponen cosas en un contexto o decontextualizan los ojos para una manera diferente para una manera diferente. Eso que decía recién de la manera de los 100 años del cine, que la manera de producir imágenes alcanzó un límite. Yo estaba leyendo algunas cosas de la entrevista de Inge del libro, de desconfiar de las imágenes, en las que hablabas de... bueno, de la influencia de Godard y de Strauss. Y de tu... no... en general poco aprecio por lo que se conoció como nuevo cine alemán, salvo el comienzo de las primeras películas de Wenders. Y quería preguntarte si estamos en... si esa ruptura que significó Godard o que sostuvo a lo largo de tanto tiempo que sostuvieron los Strauss, ¿pudiste verificarla más adelante? O si la última gran ruptura se produjo ahí. ¿Puedes verificarla más adelante? 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 Bueno, I creo que evo la representación de un humano o un objeto con los imágenes que intentaron realmente empujar la producción de imagen en la dirección de la abstracción como las artes visuales han hecho en los 20s y luego con el movimiento de los 70s y luego de una manera más fuerte, así que en este sentido mi distrusto es bastante normal, es bastante average. Hablando un poco de esta posibilidad de reflexionar sobre las imágenes y ahora yendo específicamente a las piezas que pueden verse aquí en la Fundación Proa creo que en la selección hay una interesante muestra, podríamos decir, de distintas formas de producir esta reflexión sobre las imágenes. En primer lugar, me parece que hay algo que nos lleva justamente a hablar de imágenes y no específicamente de imágenes aliadas a ciertos medios. Hay como un interés de trascender la imagen fotográfica, cinematográfica, de producción digital, incluso la imagen pictórica. Hay una pieza en la exposición que está basada en una imagen pictórica. Creo que algo bastante interesante de la exposición es que cuando uno la recorre, de alguna manera también va atravesando el problema de la representación por distintas formas de construcción de las imágenes. Eso me parece que, digamos, por un lado caracteriza cierta mirada o cierto interés por lo que las imágenes todavía nos pueden brindar a nivel de poder reflexionar sobre ellas. Pero también me interesan mucho las diferentes escalas, podríamos decir. Otra cosa que me interesa mucho de las piezas que se ven es que hay algunas que abordan la imagen, podríamos decir, desde la distancia, y otras que es un poco como en el caso de Silver and the Cross, donde la cámara de alguna manera penetra dentro de las imágenes y que de alguna manera disecciona lo que hay dentro de ellas. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo es esta ubicación a nivel de su relación con las imágenes o en relación a su interés por esta reflexión sobre las imágenes desde el punto de vista de la aproximación y desde el punto de vista del traspaso de las barreras en cuanto a la producción específica de cada una de estas imágenes? ¿Se entiende bien la pregunta? Traté de ser muy claro. Las distintas aproximaciones, cómo hay esta aproximación desde la distancia y desde la proximidad y cómo se tratan de barrer esas, podríamos decir, producciones específicas de las imágenes ligadas a determinados géneros para reflexionar sobre la imagen como elemento en sí. Ok, gracias. So, the main method is that the images are repeated and some reading is added first and later a second one and so on and that somehow when you see an image for this, I have this kind of loop structure very often in my cinematographic composition already in works which have nothing to do with art spaces also. So, let's say some revolving elements which are, and also the word I used already, permutation also, is strongly at work. It's not unknown, you can even find it formally in many feature films, you can hardly see a feature film in which there's a scene which is not somehow repeated, a location which is not shown twice, of course, it can be different than a road movie, but in general you always have something at least twice, because the producers love to make use at least twice of the same space, it's more economic, but has also to do, of course, with narrative economics because you see Mr. A was so happy here and now he's so sad or he was so poor then and now he's sad the second time and the situation is different and so on, so on. So, these repetitions are paradigms are paradigms for something which has changed and from this nearly ingrained structural motif I also try to get some mileage and the other thing is that I try to have many of these works here, all of them, yeah, here all of them are double projections and this having two images next to each other, I try to find a way how one image can also once comment the other one, so that not only words comment them or provoke a meaning, some thoughts or so, but also the images can do so. So, in some cases the setting is very simple, like in the case of Potosi, the painted Potosi and the real Potosi, the film Potosi, or in the case of this work, Immersion, you see people with headsets and what they have on the headset you see next to them, but the opposition is strong, because on the one hand you see the narrator and on the other hand you see this nearly touchable and on the other hand you see this nearly as an image that you think he's not making a statement that's even more challenging or even childish attempt to recreate imagined events with pre-given 3D animation toy systems. pero usted me pregunta cómo se llega a la trascendencia y ¿es esa la pregunta correcta para este momento? No es trascendente en la manera de la religión En el precioso mini diccionario de aquí, el AZ de definiciones sobre tu obra se habla de tu filmografía como una especie de biografía de los estándares técnicos que me gustó mucho esa idea y quería preguntarte, retomando las cosas que aquí estaba diciendo Rodrigo o comentarte más bien que me da la impresión que de cualquier manera tu llegada a las salas de exhibición y a los museos siempre se produce desde el cine casi exclusivamente desde el cine o prioritariamente desde el cine en tanto esa definición que daba esa categorización que hacía Jean-Claude Viet en Trafic de cómo llamar a un director de cine si se lo llama filmmaker o realizador o autor y él se quedaba con la idea de cineasta que es aquel que no se contenta con hacer en un film nada más que cine me parece que tu llegada tiene que ver un poco con eso me dirás si estás de acuerdo if that's a compliment I can't answer compliments you can only thank for but you can't comment on them so back to the transcendence question so perhaps one can say overproduction of meaning so probably that can be achieved by let me talk about such a relatively simple setting as we have it in immersion so a man tells a story about a terrible event in war and then we attempted to believe that he has really experienced it and identify with him although he's wearing a mask as if he would be a Chinese or Brechtian actor and as the Americans always had the idea when they were influenced strongly by Freud that you should depict dreams and what Hitchcock did several times with the help of Dali in one case also and here you have these depictions where you really see what they are having before their eyes or so and suddenly you realize that the people are applauding so obviously it's not an experience it's something staged it's just an educational thing you think is it really is it untrue and must realize that why should things be untrue which are staged or which are done for the purpose of selling something why should they be less through than the other ones which were not premeditated or calculated and so this little lesson about meaning which is not constructed it's just inbuilt it's just like an effect or so that creates perhaps a meaning hovering about the other thing which is beyond the explicit meaning me quedé con con una idea que recién mencionaba en relación a la recién hablaba de la vanguardia y la abstracción y y teniendo en cuenta digamos un medio como estos medios de las imágenes y sobre todo el cine como productor de imágenes como productor de un cierto tipo de realidad digamos a través de las imágenes pensaba un poco como se daba esta dialéctica si se puede decir entre este entre realismo y abstracción ¿no? es interesante también el esta referencia que hacía a a Dalí produciendo escenas oníricas dentro de una película como justamente ese momento de quiebra entre digamos una diégesis ¿no? una forma de contar realista interpolada por supuestamente una 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 forma más libre digamos de construir relato digamos no asociada a la idea del realismo eh y yo cuando veo algunas piezas sobre todo me gustaría hablar sobre el caso de la salida de los obreros de la fábrica eh es interesante ver justamente como hay el quiebre de la diégesis ¿no? o sea la ruptura de lo que cada una de estas películas está contando en particular ¿no? y la puesta en relación de todas estas escenas digamos rompiendo la sincronía y entrando en un eje de la diacronía ¿no? o sea de la de la comparación eh nos dice sobre qué es lo que digamos qué tipo de realismo podemos estar llegando a ver en esas películas ¿no? en esos fragmentos cinematográficos entonces la pregunta concreta sería eh en qué medida un dispositivo como el de eh obreros saliendo de la fábrica eh que se presenta aquí nos permite este digamos abordar ese ese digamos una forma de realismo contemporáneo ¿no? si es que de alguna manera lo hace ¿no? eh yeah I think eh you mentioned already the main methods eh it's about eh the fragmentation of course eh eh that eh a a certain strategy is not carried out all the time but eh is more quoted set into a certain context and eh very often I I like to have eh several approaches en varios niveles de abstracción. Abstracción no significa abstracción. En un sentido de abstracción, también puede ser un abstracción como un somatic rendimiento de la práctica de la práctica de la procesa. Así que la plana de la plana de la prisión es también este tipo de abstracción. Especialmente trabajando con diferentes modos y, por lo tanto, haciendo que los niños se sientan más conscientes y evitando la inmersión. Así que, como un proyecto terapéutico o estético, que es, de alguna manera, principalmente el abordaje. Pensaba también que ese mismo, digamos, otro nivel de abstracción, que también aparece bastante en sus obras y, particularmente, tal vez en Inmersion, es este nivel en el cual, por ejemplo, la persona que se encarga de construir estas realidades virtuales trabaja a nivel de ciertos programas que en el fondo son abstracciones, que son abstracciones matemáticas. Y cómo ahí hay como toda una reflexión sobre esos niveles de abstracción que terminan produciendo no solo una realidad, sino una suerte de hiperrealidad. Yeah, the aspect of hyperreality is strong in 3D animations nowadays. But I'm quite close to the mic or not, no? No. Oh, why didn't you tell me? Sorry. Yeah. So I thought the translator will do everything. I didn't know that that is so crucial. Okay. I learned something. Yeah, so especially in 3D, you have a lot of this kind of hyperrealism which distanciates it already and what you can't see so much in the exhibition here, but which is one of my favorite approaches is the so-called direct cinema and I'm always happy to make once in a while direct cinema films and even recently I completed one shot last year and this wonderful effect, mesmerizing effect that sometimes reality carries itself out but as if you wouldn't have to intervene as if it would carry itself out like a narration, a narrational element or so this kind of objet trouvie has also this aspect of hyperrealism. difficult to talk about mathematics in this context perhaps there's a step between mathematics and the visual effect that is the standardization of these productions also so that you have a certain set of options if you have a digital landscape of Iraq or Afghanistan so in the case of immersion it's very interesting that the classical traumatic settings are that you are on patrol or you are driving in a convoy and a self-fabricated bomb explodes or when you are on patrol somebody fires at you and for these two settings they have all the narrational elements as if this war would be a small genre in which the producer has only props for certain effects because other things don't have to be narrated so if somebody falls from his chair and kills himself or breaks his legs they don't have a scenario for it and the scenario of course is also technically prefabricated because they have certain elements which can be inserted and placed there for educational or therapeutical reasons. so Gracias.